Reyes del Palique, con Fitpireta y Uy Albert Bienvenidos a un nuevo programa de Reyes del Palique Soy Fitpireta, estoy con Albert ¡Holi! ¿Qué tal? Mal Estás mal, estás enfermo De verdad estoy muy mal ¿Febril? Febril Serral, no lo sé, estoy un po... sí Estoy mal, estoy muy mal real Pero yo, no sé si fiebre, pero estoy con Pharmagrip Estoy ahí congestionado Se me escucha igual un poco nasal Me he tomado también una cosa de estas de espastilla Como un ibuprofeno para la garganta Todo Pero tienes motivos para sonreír Sí Porque tenemos... ¡Nuevo atracinador! ¡Kaiku Vegetal! ¡Kaiku Vegetal! Y este mes, por primera vez hemos probado hacer una super bebida Nos la hemos hecho coquet Porque cada mes, sí, cada mes haremos como... Como una versión, como una receta diferente Y como estamos a la moda De hecho, este podcast de hoy, el tema es a la moda un poco también Sí Bueno, ya está un poco pasado, pero está a la moda Pues hemos dicho que está más de moda que coquet Nada ¿Alguien ha hecho alguna vez un café coquet? Poca gente En España igual somos los primeros Somos los pioneros Gracias a Kaiku Puede ser Puede ser Hombre, a ver Nos ha salido un poco regulín O sea, de sabor bien Pero de apariencia Lo que queríamos hacer A lo que nos ha salido Un poco regular Lo podéis ver también en el reel de la cuenta de Reyes Lo importante es el sabor Claro Yo he de decir que estoy contenta por la noticia de Kaiku Vegetal Pero estoy un poco de bajona por otros motivos A ver, ¿por qué? Por ejemplo, hoy, que son las 8 y 10 de la noche Ya, voy a decir, porque está oscurísimo aquí en Madrid Gran Vía No, es muy tarde Es muy tarde Yo te veo mal No, tú estás normal Yo he venido chandalero rollo Choni un poco Un poco Kani Por cierto, un pequeño paréntesis antes de seguir con esto Hay una persona que vamos a censurar su nombre Ahora que has dicho Kani, se me ha venido a la cabeza Que ha pedido venir a Reyes de Palique Kani West Lo censuramos Sí, claro Que es fan del programa Pues a ti te gusta Sí, pero Qué raro que no quisieras Creo que igual a nuestra audiencia no Y yo miro siempre por ellos Lo que decía Que de repente me he puesto un colorete Que se me ha puesto toda la cara naranja Muy naranja Fliparás cuando veas las imágenes al ver Yo te veo bien De verdad, me sentía como Giri en Benidorm Justo ahora que ha sido el Benidorm Fest Me sentía de verdad como David Meca Con todas las ojeras blancas Y la cara toda quemada Horrible Y he dicho, esto no tiene solución Pero al final No, estás muy bien Bueno Y felices aquí con Kaiku Sí Antes de empezar con el tema de hoy Al que le tendremos que cambiar el título Porque no queremos más censuras Ah, no, eso Dilo, dilo No queremos más censuras La semana pasada Sufrimos un ataque cibernético Creo Sí Black Shadow No, ¿cómo se llama? Shadow Ban Eso A ver qué es el Black Shadow O sea, si va a ser categoría de algo ¿A qué te viene a ti eso a la cabeza? No, no sé Sombra negra Ya suena un poco Pornhub Pero no lo sé El caso Que la semana pasada Yo estaba O sea, de verdad Es que últimamente estoy un poco muy agobiada Estoy desquiciada Esa es la palabra Estoy desquiciada Sí Entonces yo estaba muy agobiada Y me salió un mensaje En el ordenador Ya Que decía El podcast que se llama Días de mierda ¿Quieres publicarlo así? O algo así Ya te dije yo que ese título iba a ser problemático Y yo dije Sí Apelar Me dijeron Te quitamos los ingresos Y te quitamos La posibilidad de difusión Y yo le dije Apelar En plan ¿Qué estáis diciendo? Tengo yo la razón Apelar Y nos castigaron Y me salió un aviso de que En siete días Te diremos si esto se soluciona Mientras Pues puedes publicarlo así Exacto Entonces pues Yo tenía que haberme Ha tenido un arranque costoso El vídeo Es que fui muy impulsiva Tenía que haberme relajado Borrar el vídeo Y volverlo a subir Con otro título Sí Sí, sí, sí Eso es lo que tenía que haber pasado Entonces el podcast de la semana pasada Ha tenido muy poco alcance Porque a mi hermano ni le sale Tú me has dicho que a alguien no le salió A mi hermano no le sale En el buscador Y luego en los TikTok De la invitada Cris Blanco Nos salen comentarios del estilo ¿Qué ganas de que salga este podcast para verlo? ¿Qué? O sea que hay gente que ni le sale Sí, sí, a mi hermano Me han dicho que estaba guapo en ese podcast Pues la gente que lo busque Claro Esa poca gente me ha visto guapo entonces Sí Joder Y podcast muy interesante Sí De mis faps Sí, sí, sí Charla muy buena Así que si no la habéis visto Por favor Pues tirará la semana pasada Primero ver este Y luego ya El de la semana pasada Eso es Y hoy vamos ya con el tema Que es No sé si decir ¿Cómo se llama el tema? Sí No nos van a censurar Por decirlo No, lo hemos dicho creo que ya en un podcast ya Vale Pero hay que intentar buscar como una palabra Yoclo Vale, que lo sustituya durante el podcast Pero ahora dilo bien Y ya está Vale, vamos a hablar de situaciones en las que hemos servido Coño Te ha costado decirlo Sirviendo Serving Dale Yo no tengo nada ¿Cómo? ¿No has preparado el podcast? No he preparado el podcast Es que esto es lo último ya No, es que es fuerte Pero cuando Ah, yo veo cosas ahí apuntadas Son cosas que tres no valen Pero para nada Y dos Sí Son dos cositas Tengo apuntadas Pero como tú tienes una lista infinita Es que yo sirvo Yo sirvo mucho Pero es que yo creo Me paso la vida sirviendo O sea, yo me despierto y digo Oye, a ver cuándo sirvo Ay, mira, tienes coño para todos Yo flipo Yo Creo que muchos ejemplos De los que tú me contó por encima No son de servir, coño No Creo No Que lo diga la gente Vale Porque una cosa es que vayas En plan sexy, guay A una gala A una cena o algo Y digas Fui sirviendo, coño Ahí sí Digo, ole Sí Y la otra es Bueno Empieza Venga Escúchame una cosa Voy a empezar Y dime cuándo no estoy sirviendo Venga Y que lo diga la gente también Si estoy sirviendo o no estoy sirviendo Venga Empiezo Con una anécdota reciente Que ya os prometí que os iba a contar Y es al evento De influencers, celebrities También había Más top En cuanto a Convocatoria Que se llama A la gente que asistía Vale Invitados Que fue el show privado Que además solo hicieron uno En un teatro de la Mesías La serie de los Javis Vale Me invitaron Sí, lo sé Vale A mí también Pero yo estaba currando El cartel no lucía muy bien O sea, a mí Como yo soy muy fan de la serie Me ha encantado la serie La vimos juntos Sí Pues dije Quiero ir Pero según el cartel Parecía un show de ellas De las Estela Maris Que iban a cantar Canciones Random Eclesiásticas Vale Entonces dijimos Bueno Vamos a ir Yo dije Quiero un más uno Pero sería posible un más dos Y fuiste con más dos Nunca he pedido para nada más dos Pero esta vez Lo pedí Y te lo dieron Te lo concedieron Sí Me lo concedieron Bueno Vale Entonces íbamos con muy pocas expectativas Vale De hecho No sabíamos Ni quién iba a estar Igual ni los Javis En plan A su propio show Porque igual iba a ser tan sin más Fuimos además muy cansados Feos Como un demonio De estar aquí en la oficina Llegamos allí Y bueno Serví Serví por qué Serví A ver En bandeja A ver Entramos Y lo primero que vemos es A Pedro Almodóvar ¡Pedro! Pasar por delante nuestra Vale Mis acompañantes ya Esmayados casi Seguimos andando Y estaban Las personas más famosas Que yo he visto jamás ahí Solo faltaba Úrsula Corvero El resto Y Rosalía El resto estaban todos Estaba Masiel Bueno Estaba Itana Entonces Muy bien Y entonces Claro yo digo Ostras Cuántas Estaban los de la Casa de Papel Estaban el profesor Vale Arturo Valls También También estaba Amigo Amigo tuyo Hombre ¿Por? Me he coincido muchas veces con él Valenciano de la Terreta Pero no habéis coincidido A ver si has servido alguna vez con él A ver si has servido Coño Con él No No vale Estuve en el rodaje de Samantha Hudson Ah vale Samantha estaba también Cuando le vi en la Premiere de Camera Café Me vio y hace Ey que tal Rollo ya se acordaba de mí Así Sí, sí, sí Bueno Amigos El caso Es que estaba ahí Lo más de lo más Y yo Entonces Fuimos a las listas Porque claro Los asientos Eran numerados por nombre Vale No ponía en plan Reservado, reservado No, no Ponía Ponía Fizpireta Vale Entonces Fuimos a una chica Que nos señalase un poco A dónde teníamos que ir Y dijo Segunda fila Entonces fuimos a la segunda fila Creo que el mejor asiento de todos Lo teníamos nosotros Entonces detrás de mí estaba Dulceida Por ejemplo Y entonces estábamos Estabas por delante de Dulceida Sí Sí, sí, sí Y que Pedro Pedro tenía peor asiento que el mío Nadie ahí tenía mejor asiento que yo Nadie Entonces Estaban Pedro Almodóvar Pedro Almodóvar Masiel Masiel Dulceida Dulceida A la unidad estaban La pija La kinky Y luego estaba yo Fizpireta 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 Porque pedí tres Y al lado Amaral Yo estaba ahí y decía Es que estoy sirviendo Mis acompañantes decían ¿Qué hacemos aquí? No me Es que además Con nuestras pintas De estar trabajando en la oficina Y los otros iban Ya Iban De premier De etiqueta Ya Bueno, va Entonces Para mí servir coño Si así de repente tú fuiste más guapa que ninguna de las famosas Por ejemplo No, porque el hecho de Tener tres asientos El hecho de tener mejor asiento que Pedro Y Caetana Es servir coño Venga, te lo paso Eso no es Venga, sí La gente que haga un ranking Venga Uno Guión Sirvió O Es alérgica a servir La gente Que vaya comentando Cuidado La gente que vaya comentando cositas en comentarios Venga Valórame ¿Cuánto serví? Un cinco Si el cero Si el cero es alérgica a servir Y el diez Un cinco Vale Está bien Aprobada Otra cosa por la que me siento que estoy sirviendo cada día Es que soy Este va a parecer un poco egocentrismo Pero es objetividad Soy meme en Twitter Mi risa Todo el tiempo La gente la usa Uculip ¿Tú lo has visto? Mis sobrinas están sirviendo también Tus sobrinas sirven desde que nacieron Ya ves Más memes Pobres Están en todos los vídeos Sí, sí, sí En todos los vídeos resúmenes están ellas gritando Pobrecitas Total Entonces A ti te ha salido mi Mi meme No A mí en Twitter me sale otro tipo de contenido Me sale otro tipo de contenido Es que en Twitter yo a mí no me gusta O sea Es que no lo uso por eso Porque es hot like wow ¿Hot qué? Hot like wow 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 Es una canción Hot like wow Es como Muy hot Entonces no me sale tu risa O sea que tú no puedes abrir el Twitter en el metro No Pues yo me meto en Twitter Chicos Decidnos que os salen a vosotros Porque a mí en Twitter solo me sale De verdad Fragmentos de OT También Las pasarelas de Drag Race También puede ser Y lo otro Pues a mí Y es que no me sale nada más Y yo riéndome Habrá gente que le saldrá lo mismo que a mí Te digo yo 100% oyentes que comenten 100% Porque al final Estás mal No, mal no Estás mal Tu rollo Tu rollo es tu risa Ser meme en Twitter Que usen tanto El clip este de Reyes del Palí Que en el que me río Y además lo usan para cualquier cosa ¿Es o no es servir? Entonces por esas mismas Yo serví No voy a decir coño Porque de verdad Que nos van a quitar el vídeo ya tantas veces Ñoclo Ñoclo Yo serví ñoclo Con el vídeo del inglés No es fácil Estabas sirviendo Estuve sirviendo Yo diría que ese día fuiste madre Mother Ostras Es que claro Eso fue viral Muy viral O sea rollo Incluso en el avión Diciendo Coca-Cola Sí Serví coño Ese día serviste Sí Porque Sí Vale O sea Mis virales todos son de servir Mi tía Metiéndose la comida en tuppers También sirvió Sirvió coño Cuéntalo Mi tía Cuéntalo porque ese día Tu tía Sirvió No mi tía sirvió Porque fuimos a un buffet Asiático En mi pueblo En navidades Y como pedimos mucha comida Porque yo calculé Un poco mal Pero rollo no Aposto para que sobrase Simplemente conté los que éramos Y dije Pues dos rollitos para cada uno Un no sé qué para cada uno Y de repente llegó la comida No paraba de llegar Y mi tía subió a casa Cogió tuppers Se los metió en los tuppers Toda la comida para no tirarla En el ñoclo Exacto Entonces bueno Pues la cosa es que se Porque grabó un vídeo Así como muy divertido Editado Se hizo viral Nivel que la paraban Por la calle ¿Qué? Sí, sí, sí ¿Eso no es servir coño acaso? Es servir tuppers O sea Pero real que le paraban Y Nivel que se encontró con los dueños Ah, sí Movida Sí Mal rollo Se tuvo que disculpar, ¿no? Sí Porque eran vecinos encima Se cruzaron Bueno, un rollo Entonces ella sirvió ese día Es que según tú También serví yo Ñoclo Cuando fui al concurso del año Sí Ese día Cuando sonó Mónica Naranjo Y tú te arrancaste Y saliste en medio del plato Estuve poseído Eso es mirarte y decir Está sirviendo Pero si Fallamos todas las preguntas Serviste Bueno, en ese momento serví Porque encima acerté Serviste máximo Sí Pleno, pleno Pleno, pleno ¿Acertaste la edad? Sí De Mónica Naranjo Para los que no lo sepan Estuvimos en el concurso del año Que era un concurso que consistía Un concurso de televisión Que consistía en acertar La edad de la persona Que había delante Y entonces la pista de la chica Que había delante Era que tenía la misma edad Que Mónica Naranjo A conclusión Que pusieron una canción De Mónica Naranjo Y me puse en medio Pero a cantar Pero es que fue poseído Rollo que dije O sea, lo pienso ahora Y digo ¿Cómo hice eso? Pero es que fue del subidón De decir Ostras, mi ídola Que me he visto La edad que tiene Justo antes de salir Rollo, cinco minutos antes Pero tú hiciste un poco El remolón Porque te estabas confundiendo Un poco de edad Cuando realmente la sabías No la sabía O te quedaste en blanco No sé si eran 47 O 57 años Digo, mía Acaban 7 Y luego calculé Y dije, ostras, 57 No puede ser Casi 60 No, es demasiado Y dije, pues 47 Pleno Pero yo sabía Que tenía en mi mente Rollo Mónica Naranjo Borroso, siete Y dije, uff Un cuatro o un cinco Y lo clavamos Ahí serví Serviste bien Sí Igualmente tú dices Es verdad, pero eso No fue el otro día ¿Has dicho? El otro día Ah, que te lo conté Vale Yo antes de entrar en fama En el baño de mi casa De Valencia Es verdad que esto Yo no lo he contado mucho Pero el baño Está el retrete Y justo enfrente Está el espejo Vale, que es grande Y yo me acuerdo Que siempre Después de comer Por la tarde Cuando yo iba a hacer Pues mis cosas Yo me ponía los cascos Siempre Los cascos Auriculares no Los cascos Y me ponía a escuchar música Y mi madre siempre decía ¿Por qué te hacías tres horas En el baño? Yo me ponía música Y ahí tranquilamente Pum, cagaba Viendo Twitter No existía Ah, vale Ah, no Era real Cagando ¿Qué pasa? Que yo me ponía música Y hubo O sea, tengo el recuerdo aún De yo escuchando Una canción muy funky De la época Te estoy hablando De hace 14 años Y yo la escuchaba Y decía Esta canción La voy a bailar yo En la final de fama Voy a entrar en fama Me van a acoger Y voy a llegar a la final Manifesting Manifestando Pero rollo No era una duda Era Me veía O sea, 100% Pero tú me dijiste Que tuviste una visión Como que Se salió Se salió Tu mente De tu cuerpo Que lo vi No fue rollo Imaginar Fue rollo Me estaba viendo real Delante de tus ojos Lo estaba viendo Lo estaba viendo Me estaba viendo allí Y digo Qué fuerte lo acabo de vivir Lo más fuerte fue Que cuando entré en fama Justo Esa misma canción Que no era conocida para nada Se la pusieron a una pareja Y dije Qué fuerte que es la canción Que visualicé Llegada final No con esa canción Pero El momento mío De bailar solo Mi solo Lo había soñado rollo Meses antes de entrar Muy fuerte Y eso no es Que tú entras y dices Ostras Me acuerdo yo ese día en el baño Cómo estoy sirviendo Se ha cumplido esto Yo veo más Servir coño Por ejemplo Cuando me presenté a fama 2 Y no pasé ningún casting Y me presenté a fama 3 Yo solo Porque ya nadie quería venir conmigo Y me dijeron Pa' qué Si no te van a coger Y encima Recordemos que había una persona Que me tenía manía Que me quería Que me odiaba Y estuvo por allí Dando vueltas para espiar Si yo pasaba o no pasaba Los castings Y yo fui pasando Por la persona Por la que me puse el amuleto ¿Pero quién? ¿Es un bailarín? Una ex profesora que tenía Allí en Valencia Que te odiaba Que sí Te envidiaba Exacto Que era celosa Y qué pasa Que fue muy fuerte Porque yo fui pasando fases Yo solo me fui a Valencia A hacer el casting Y fui pasando hasta que entré Y ahí dije yo Ahí sí que puedo decir Que serví coño Porque encima Por toda la gente que me dijo Que no iba a entrar En plan de Si no vas a entrar Si no te cogieron Ni una fase el año pasado Y ese año sí Ahí sí Serviste Ahí serví Ya ves que sí serví Finalista y todo Hombre Ya ves Eso sí Yo al verte un momento Que creo que ya lo he contado Aquí en el podcast Alguna vez Hace ya años Entonces bueno No está de mal refrescar Y yo creo que realmente Ese día Está mal hecha la acción Pero creo que serví Es cuando le eché Ajo al champú De mi compañera de piso Porque se lo merecía Pero eso es travesura No Serví Porque Yo creo que Yo creo que Tú te sientes como que ha servido Sí Ha servido champú Bueno lo primero Servía anécdota Para toda la vida ya Cuéntalo Así por encima Bueno éramos muy enemigas Mal rollo en la casa O sea Un año conviviendo Sin dirigernos Ni la mirada Ni la palabra Solo compartíamos Espacio y tiempo En el sofá de casa El día de Gandia Shaw Ese día había que verlo Nadie quería Perdérselo Perdérselo claro Entonces Tan mal La relación había Y tan mal Hablaba Ella Del resto de compañeros De piso En nuestra ciudad natal Pamplona Que dijimos Esta Le tenemos que hacer Un escarmiento Y el escarmiento Fue ponerle Ajo En el champú Fijo que es bueno Incluso para el pelo eso Por eso Sí Entonces ese día Viéndolo con perspectiva Tal vez no Ahora que lo estoy contando Pero ese día Creo que servimos Bastante Coño ¿Tú? ¿Qué opinas? A ver Le puntúo un 2 Un 3 ¿Un 2? ¿De serving? Sí ¿Solo? Veo más Hablando de pisos Y cosas de estas La anécdota Que ya has contado también De tu casera Sí Eso De tu movida Ese día Sí que serví Ese día Fui a un juicio Mi primer Y único juicio De momento Espero no tener más Pero fue mi primer juicio Y el primero Que gané Además No sé si Cómo va eso Pero te digo yo Que eso fue mayoría absoluta Todo el mundo O sea Creo que todo el mundo Está de acuerdo En que serví Coño Al juez y todos El juez te lo dijo Ha servido coño Sí No lo dijo con esas palabras Pero me dio a entender algo así Paso a lo siguiente Allá hace 7-8 años En un piso de alquiler Estuvimos un par o 3 años conviviendo Y ya abandonamos el piso Nos fuimos Y claro Queríamos recuperar Nuestra fianza ¿No? Estaba el piso En buena situación No habíamos hecho Ningún desperfecto Así que bueno Esperábamos que nuestra casera V punto V A punto V A N Vanessa No está escuchando ¿Qué va? Yo la tengo en Whatsapp Bueno Bueno pues que te escriba El caso Que esperábamos que Vanessa Nos dise la fianza Y Vanessa En vez de Darnos la fianza Y santas pascuas Dijo que El piso estaba Totalmente destrozado Que aparte de que Dase la fianza Nos reclamaba 4.000 euros Para desperfectos Que aquello había sido Una cosa apoteósica Y nos denunció Porque nos negamos a pagar Yo creo que ella destrozó Autodestrozó su piso Sí claro Sí porque si no No lo denuncia Pero bueno Menos mal que tú Yo serví tanto Aquel día Yo era youtuber En aquel momento Y yo hice Un videoblog Sobre el último día En aquella casa Y entonces yo salía Grabando por toda la casa Diciendo Hoy es mi último día Aquí en la casa Mira Esta era mi habitación Oh Que pena Que ya no voy a estar Más tiempo aquí Este era el baño Mirad como era Ah que chulo Hice un house tour Con todo vacío Creaste tú el house tour Lo creé Claro Y con las maletas en la puerta Cerrando la puerta Todo el proceso de irme del piso ¿Qué se ve en el video? Que todo estaba perfecto ¿Y qué hicimos con ese video? Se lo mandamos Al juez Muy bien Qué ridículo También te digo Bueno Salía fea Yo como un diablo Bueno Eso da igual Le mandamos el video Junto además Con una carta Que escribió Julza Como muy emotiva Y muy Desde la inocencia De señor juez Entonces fuimos al juicio Los compañeros de piso Fuimos Gomo Julza y yo Los oyentes míticos De primera y segunda temporada Conocerán a estos personajes Gomo y Julza El caso Es que fuimos al juicio Allí A Plaza Castilla Íbamos sin abogado Ostras ¿En serio? No habíamos pillado ningún abogado Y Nuestra demandante Vanessa Iba con toda su familia Con abogado Y con procurador Teníamos las de perder La Julza con sus ovarios Sirvió Y se metió Ella Sola Con el juez No nos dejaron entrar al resto Y nos tuvimos que quedar fuera Y ella sola tuvo que defenderlo O sea Me pasa a mí Y yo me desmayo Y finalmente nos dijeron Que habíamos ganado Que fuerte Eso es ser Que haya la Julza No sé No sé Tuvo que hablar Y eso creo No sé Nunca me ha dicho Si pusieron mi vídeo En pantalla grande O algo Sí hombre Claro O si Vanessa sabe que Venga Que baje el proyector Vamos a ver el videoblog De la youtuber esta No lo sé No La Vanessa sabe que yo hice un videoblog Me gustaría saberlo Ya Pero como fui de lista Ya ves La moraleja Es que cuando os vayáis de un piso Grabéis Lo paséis al grupo de la familia Se queda ahí el vídeo Eso es Por si acaso Por si pasa algo Eso es Por cierto Antes de seguir con nuestras anécdotas de Serving Quiero decir que la semana pasada No puedo todavía desvelar nada Pero hice algo Que eso sí que es Servir Cuando pueda Cuando me rechacen Esta solicitud que he enviado De Servir, coño Os lo contaré ¿Qué? Pues yo lo sé Sí Lo del Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¿Eso es Servir o no es Servir? Lolo, es que para mí Servir sería Si de repente te cogen Es que te he tenido que mandar algo, chicos Que es que no os imagináis Si te cogerían sería como Toma, Servido Pero claro, si no No, ya solo el hecho De hacer lo que he tenido que hacer Es Servir Yo os lo contaré Tú has dicho que yo también Servir Por estar expuesto en Callao En un cartel enorme Sí, coño ¿Y salir en un póster de la Bravo? ¿No saliste? Sí ¿Eso? ¿Hay algo más Servir Que salir en un póster de la Bravo? No sé Salí como dos veces, creo, en la Bravo Yo te voy a decir una cosa No, en la Bravo ¿Qué revista había? La loca, la super pop No, no, ¿y cuál más? Ya está Sí, por la Bravo El 1 de enero, haciéndome mis propósitos del año Me propuse ser consciente de los hitos personales de cada uno Que vale, que sí, que sí Pues venga Salir un póster a página completa individual tuyo Sí En la Bravo Eso es un hito Eh... Súper grande Vale, si tú lo dices, sí ¿Tú tienes el póster? ¿Se puede ver? Está en el sótano Sí, no Creo que sí Pero no sé dónde Debería Debajo de la cama Puede ser Si no, mi madre seguro que lo tiene La cosa es que Fizpi dice que yo serví cuando en un cartel enorme Porque creo que ya no lo hacen, no lo sé En Callao En la plaza de Callao de Madrid Antes había como en una de las esquinas donde está el Primor ahora y todo eso Había como un cartel enorme Pero enorme, te digo, de como el edificio De, pues, de modelos De, pues, yo qué sé De marcas de, yo qué sé De Nike, no sé qué, tal, de cosas Y de repente, pues, uno de los carteles Un mes, porque duraban como un mes o así Eran de Ulanka La marca Ulanka Y yo fui imagen Y pusieron ahí un cartel mío No estaba solo, estaba con una chica y tal Pero ahí estaba mi cara en grande Yo estaba enorme, en Callao ¿No tienes imágenes? Puede ser Yo creo que sí Pero no sé dónde estará Yo creo que en Facebook puede estar Busca Busco y si está, pues lo pondré por aquí Pues para que tú lo sepas, eso es servir Venga Joder, salir tu cara en grande, en Callao Sí, sí Para mí es servir Yo, por ejemplo Considero que En los viajes sola He servido, etcétera Pero creo que más voy a servir En el siguiente que se viene Me voy a Amsterdam Sola Sola En breve, en unas semanas En un idioma que es inglés Y creo que si me consigo Desenvolver En inglés Allí Yo sola Voy a servir Servin Y estoy ya practicando Me he bajado una IA Aplicación IA Que se llama Creo que se llama Loora o algo así Que es una tía Bot Fake O sea, no fake Bot Vale IA Sí Chat Bot ¿No? Vale ¿Sabes qué es? Mi madre estará flipando ahora Bot Chat IA ¿Esto qué es? Vale, es una IA Con la que yo charlo en inglés ¿Qué? Lora, se llama Lora Ah, para practicar Lorena Sí, para practicar No me deja Es que me dejó usarlo el primer día No la recomiendo Vale Chao Borrotera Pero yo lo estaba usando Lo usé un día y me fue muy bien Es una conversación hablada Con un bot que te responde al momento Ostras Y entonces yo estaba ahí practicando Para servir en Amsterdam Entonces si eso para ti es servir Que yo no lo veo del todo Pero bueno, yo serví cuando me fui a Londres Yo solo Sí A un casting para Rihanna Hice el casting Con gente que me veía a dos metros Que yo no pintaba nada Todos empujándose por estar en primera fila Y yo, sorry, sorry Y yo atrás del todo Un cuadro que no veía nada Y me fui solo sin hablar inglés a Londres Por cumplir mi sueño Sí, yo creo que ese día superaste Sí, la verdad que sí Un poco un miedo personal O superaste un reto Sí, sí, sí Y entonces por lo tanto Uno personalmente sirvió Venga Pues serví también Y creo que se puede servir en el día a día Ya, pero Por ejemplo, puedes hacer Una receta que te quede de puta madre Y digas Joder, cómo he servido Hoy he servido Yo es mi nueva filosofía Quiero levantarme por la mañana Y decir Estoy sirviendo Muy bien No, me parece bien Pero a mí me cuesta es decir Eso ¿Eh? Que a mí me cuesta decir eso De hecho, esa expresión No nos gustaba nada Hace un mes Te recuerdo las risas Que nos Vamos, que nos pegamos en el taxi De camino a la cena de Navidad Ese día serví más que nadie Ese día sí que fui mother Ay, sí Con ese look Ajuntó imagen Los pobres que estén en Spotify Ah, pueden verlo también Claro En Spotify y los de Amazon Music Pueden verlo en YouTube Ese día serví mucho con mi look Sí Que luego he visto a gente similar Creo que fui muy pionera en ese look Usted musa O sea, iba a ser tendencia Pero me adelanté a ella un poco En cuanto yo lo vi Ya me lo puse Sí Y es verdad que teníamos ese día Un poco de cachondea Con servir, coño Hombre Es que soltamos la expresión Y ya fue como cachondeo Rollo Que expresión más fea Que horror No la usemos más Y ya con el cachondeo Empezamos a usarla el día ese Y ya se ha quedado como Temática de un podcast ¿Qué dirías si te dicen El día de la cena de Navidad? Dentro de un mes y medio Vas a hacer una Yo diría Un podcast que se llama Sirviendo ñoclo Yo no lo haría Yo diría Yo no voy a hacer eso Pero como estoy enfermo Estoy así un poco Atontado Digo, venga va Lo que sea Estoy muy mal, ¿eh? Albert Albert Dime En mi TFG Trabajo de fin de grado De la universidad Ajá Serví coñísimo A ver Ay, tía, qué vulgar Tía, qué asco Ya O sea De verdad O sea Es que te llena hasta la boca Diciéndolo A ver, ¿por qué? Es que es verdad Que sí Porque me imagino Tu coño por ahí Sirviéndolo en una bandeja Venga, va Ay, me encanta Es perfecto Sí, sí, sí Me lo imagino El caso es que yo En mi TFG A la vez que estaba En la universidad Lo compaginaba Con mi trabajo En la radio Yo hablaba en la radio Tenía secciones Hacía programas, etcétera Y entonces Yo conté En la radio en directo Que al día siguiente Tenía mi presentación De TFG Que por cierto Mi trabajo fue Sobre el futuro De la radio Podcast Se llamaba así ¿En serio? Sí Tan pionera O sea, tan Tan pionera No tan Visionaria Manifesting Ya ves Real Entonces En la radio Mis compañeros dijeron Hay que llamar A la universidad Y contactar Con la presidenta Del tribunal Para decirle Que te ponga buena nota Y yo A ver, no Tal En plan Así nos vamos a meter En un problema Llama Llama Entonces llamamos en directo A la URJC La universidad Rey Juan Carlos Yo un poco nerviosa Dije el nombre de la profesora No sé cómo se llama Imagínate Mari Carmen García Entonces llamamos allí Al rectorado O a administración Y dijeron Con Mari Carmen García Sí Le ponemos un momento Ti, ti, ti Ti, ti, ti Esperando yo nerviosa En plan Uf, que lo van a decir Porque claro Van a decir que A ver si me pueden Me enchufar Y entonces dijeron Ay, no se encuentra disponible Y yo Uf, menos mal Vale No pudimos hablar con ella Entonces yo fui A presentar mi TFG Me hice Un Un PowerPoint El mejor que he hecho nunca Creo, eh De hecho Luego lo alabaron El El jurado Del tribunal Expuse Mirándoles mucho A ellas Al tribunal Además eran todo chicas Muy bien Comunicando Todo Yo creo que bien De hecho Saqué de nota No sé si un 8,5 Un 9 Está bien Tras las valoraciones De mi trabajo Les dije Muchas gracias Adiós Adiós Fui A la salida Cogí El manillar de la puerta Y la presidenta del tribunal Dice Raquel Yo Sí Yo claro Digo Ya se han equivocado Con la nota Suspendido Y me dice Por cierto Que hoy no me pudisteis Contactar por teléfono Ostras Que yo iba conduciendo En el coche Escuchando la radio Y estaba Escuchando en directo Como intentabais Contactarme Pero que muy bien Me encanta Me encanta como lo haces En la radio Muy buen programa No sé qué Y yo Me quedé súper cortada Ostras Gracias Gracias ¿Qué? Entonces echó la vista atrás Y digo Serví ¿No? Fuerte ¿Y qué nota te pusieron? Ocho y medio O nueve No me acuerdo Pero creo que influyó La llamada Este tema humorístico Ya Para luego yo Que fuese al día siguiente A contarlo Y que dije Se me han puesto buena nota Oye qué guay Me gusta la historia ¿No te lo había contado? No Qué guay Igual soy oyente aún Seguro La profesora Puede ser Y vamos a pasar ya Al variadito Vosotros conocéis La expresión de ¿Quién sufrió más? ¿Los álvaromallistas Cuando lo expulsaron? ¿O Jesucristo en la cruz? Yo esa expresión Nunca la he escuchado Ni con álvaromallistas Ni con nada Me refiero Nunca lo he escuchado Bueno Pues es una expresión de internet A mí en Twitter me sale A mí no A mí eso no Bueno Así que vamos a versionarlo Y vamos a hacer nuestro ¿Quién sirvió más coño? Venga Y vamos a ir diciendo opciones Para ver quién es la persona Que más coño ha servido Pero de rollos famosos Celebrities Celebrities Pop culture Venga yo tengo apuntadas algunas Eso sí que lo tengo apuntado Vale Venga Empezamos ¿Quién sirvió más coño? También participar desde casa Y decirnos en los comentarios Tienes que comentar ¿Quién? Venga va ¿Quién sirvió más coño? Otra vez Dilo Nos van a censurar el vídeo Chao monetización Madre mía No maquetemos a Kaiku ¿Quién sirvió más ñoclo? Miley Esta semana pasada los Grammy Pero por el look Por el look Por la actitud Llegó a la alfombra roja Y dijo ¿Todas con iPhones? ¿Varéis a hacer las fotos con iPhones? En plan Ya no hay cámaras profesionales Dijo eso Se quedó así Dijotadas con iPhones ¿Quién sirvió más ñoclo? Miley Cyrus O Amaya en el anuncio de la DGT Cuando la atropellaron Ostras Eso fue lo más Amaya Amaya sirvió mucho ese día Sí ¿Quién sirvió más coño? Amaya en el anuncio de la DGT Cuando la atropellaron O Belén Esteban Todos estos años Que ha estado Todos los días O sea durante Haciendo directo Cinco horas a la semana Haciendo memes Stickers Sin bajar La energía En ningún punto A ver Amaya Amaya yo creo Amaya aceptando ese anuncio Sí Yo creo que sí ¿Quién sirvió más coño? Amaya siendo atropellada En el anuncio de la DGT O Leonor Borracha Como una cucaracha En una En un pub Amaya En un Escúchame una cosa ¿Por qué? Si no he terminado la frase Porque ya me la sé En un pub de Zaragoza Que se emborrachó tanto Y vomitó en el váter Que ni siquiera llegó A la discoteca Que habían reservado Para mí eso no es servir ¿Cómo que no? No Eso es servir Populacho No Eso es servir Amaya Amaya creo que va a ganar ¿Quién sirvió más? Amaya en el anuncio de la DGT Cuando le atropellan O Shakira en la sesión de Bizarrap Que es una servida de coño No eso Eso Creo que va a ganar a todos Shakira Shakira Sin duda ¿Quién sirvió más coño entonces? A ver ¿Sakira o la señora Del diario de Patricia Que dice Pero usted ¿Quién es? Yo es que eso no sé ni lo que es Uf Estás out Shakira Shakira sin duda Aparte ¿Qué quiero decir? Que sin duda es Shakira Claro Y por último A ver ¿Quién sirve más coño? Shakira En la sesión de Bizarrap O Úrsula Corvero Dedicándose el premio a sí misma ¿En serio? Y no solo eso Dedicándose el premio a sí misma Y yendo a un late show En Estados Unidos Con ese inglés perfecto Que nos quedamos todos A cuadros Ya ves Es que es grande Úrsula Ojalá aquí Me encantaría Pero en este caso Creo que lo que es servir como tal Shakira gana Para mí dedicarse el premio A una misma En unos premios súper importantes Me parece una servida De coño importante Ya la verdad que sí Sí Nos quedamos con ella Úrsula Sí porque si no la otra Es como muy Pullita para el ex No sé qué es más No Úrsula a tope También te digo En lo que te decía Del programa en inglés Y todo esto También sirvió mucho Coño Rosalía yendo con su inglés Para nada perfecto Ya Y tener toda la jeta De ir a un programa De 40 minutos Y salvarlo Y que todo el mundo Se descojone con ella Ya Tú Albert ¿Qué es lo que habías preparado? Yo he preguntado Amigos míos Que he dicho Por favor Ayudadme Guionistas externos Yo sí Tengo a mis trabajadores Que me hacen el guión He dicho Por favor No se me ocurre Nada de servir Nada Eric Nuestro compañero de piso Pobrecito La única aportación Que ha hecho De famosos sirviendo Es Emilia Enote No sirvió una mierda Sí Pero si no cantó Sirvió por eso Pero hizo Hizo super show Sin cantar Para mí Yo sirvo más que Emilia Ese día No ¿Qué ponía en Twitter Que tú lo leíste Que era muy bueno? Rollo Micrófono apagado Coño encendido Rollo Sirvió o no sirvió Sirvió para no cantar Sirvió Badgeal Saludando antes A la reina Que al rey Eso sí Te iba a decir Cámbiate de amigos Porque ninguno sirve Están todos out Pero No sé quién te ha dicho Esto último Pero tiene toda la razón Porque El protocolo O sea Cuando tú vas a hacer Un acto así Hay alguien de protocolo Que te dice Recuerda primero No sé qué Te das como los pasos Y uno de los pasos es Recuerda primero Saludar al rey Y Badgeal Con todo su toto Muy bien Saludo primero A la reina Me voy a hacer fan de ella Me voy a hacer fan Es que es La mejor Me lo creo Y hasta aquí El podcast de hoy Nos vemos la semana que viene El jueves Con un podcast más Adiós Me voy a Canarias Reyes del Palique Con Finpireta Y Uy Albert